Un 13 de junio de 1939, el buque Sinaía llegó a México con un aproximado de 1.600 refugiados españoles, tras la finalización de la Guerra Civil. Este hecho marcó el inicio de la llegada masiva del exilio español al país. Algunos de ellos, no pocos, se quedaron en Tampico y en Tamaulipas. Cecilia Sainz y Vicente Ridaura Álvarez, médicos valencianos con amplia cultura, llegaron a Tampico en marzo de 1940. Vicente Ridaura destacó por sus conferencias en la Biblioteca Pública Municipal Jesús Quintana y ayudó en 1950 a la apertura de las escuelas de Derecho y Medicina, precursoras de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su sensibilidad social fue reconocida por el científico Ruy Pérez Tamayo. Cecilia Sainz de Ridaura fue catedrática y cofundadora de varias instituciones educativas. Además, dirigió la Biblioteca Pública de Tampico, impulsando el crecimiento cultural de la ciudad. Su legado muestra la importante contribución del exilio español a Tampico. El historiador Raúl Sinencio Chávez destaca en su obra El exilio español en Tampico, como los intelectuales, artistas y científicos españoles que llegaron a través del puerto de Veracruz, enriquecieron la vida nacional. Un ejemplo del beneficio del exilio es el Instituto Escuela Cervantes de Tampico, fundado con fondos republicanos en 1940. Educadores como Alfredo Gracia Vicente y Ramón Calcota formaron parte de su plantilla, que en 1943 atendía a casi 500 alumnos. Este instituto libre de dogmas confesionales innovó la enseñanza laica y su lema era educación, ciencia y carácter. El centro funcionó bajo la dirección de Esteban Garriga Pla hasta su muerte en 1976, dejando un legado significativo en la educación de la región.